Hoy os vamos a explicar las siete claves para que te comas una buena chuleta ya en casa. Primera clave, importante, tendré que ir al carnicero que te va a ofrecer la carne de la zona, de kilómetro cero. Eso es importante porque él sabe bien cómo lo han criado, dónde lo han criado y que no ha estado en una macro granja mal cuidado. Eso es. Si vas a un supermercado, lo típico, ahí están las chuletas expuestas, nadie te explica, nadie sabe. No te va a ocurrir eso donde tu carnicero. Clave número dos, esto depende si te gustan los sabores suaves, los sabores más fuertes y ahí tendrás que elegir lo que más te guste. A mí en el caso de la chuleta, prefiero de vaca, sin dudar. Hay gente que le gusta más el sabor suave, aunque bueno, sin que sea soso, entonces tendrá que elegir una buena chuleta de ternera, que sea de caserío, pero ternera. Va a tener su sabor, no va a ser tan fuerte, pero me va a quedar muy buena. A ti te gusta más? Sí, con más sabor, con más potente. Exacto. Pues entonces tú deberás de elegir una de vaca. ¿Ve a llenar tu código? No, no. Perfecto. No, no, no. Clave número tres, tienes que saber cómo la vas a comer o cómo te la quieres comer. Si la quieres comer acompañado, pues tendrías que coger de lomo alto y si quieres chuletas individuales. Si estás solo y quieres una individual, lomo bajo. También hay quien se quiere poner las botas y comerse una de lomo alto. Ya estás tú, trae. Tú siempre llevas una de lomo alto para ti. Sí, sí. Bueno, pero lo normal, lo normal es, si se quiere compartir, pues que se lleve el lomo alto. Si quiere más grueso o es más manejable el lomo bajo para una persona, para dos, para hacer en casa. Si eres un experto como tú, ya con cierto grosor, pues te llevas lomo alto. Héctor, tú ya sé que te la comes entera, pero normalmente sueles preferir compartir, ¿no? Sí, porque si no, al final, si te la comes tú solo, la última parte se te acaba quedando fría y al comerla acompañado, al compartirla, pues sí o sí te la vas a comer caliente. Y la vas a disfrutar más. Es mejor sacar para compartir y sacar dos chuletas que no comerte tú una sola y comértela fría a la mitad. Quedaros hasta el final del vídeo porque en las últimas claves os vamos a explicar cómo hacerla perfecta. Clave número cuatro. ¿Es tan importante la infiltración? Bueno, ahora está de moda, ¿no? Sí, parece ser que si una chuleta no es infiltrada, que no es buena, pero... Nos han metido tanta historia con la infiltración, tanta historia con la infiltración, que ahora si tienes una chuleta sin infiltrar, ya no vale para nada. Bueno, pues estamos totalmente en contra de eso. Si una chuleta, aunque no esté infiltrada, si es de una vaca que se ha criado, que ha vivido como tiene que vivir, se ha comido lo que tiene que comer y se ha engordado como se tiene que engordar, dependerá de qué raza es y demás, a lo mejor no te sale infiltrada. Pero si cumple esas condiciones que te he comentado, esa chuleta es tan buena o mejor que muchas infiltradas que vienen por ahí. Sí, sí. O sea que no os ceguéis con la infiltración. Lo importante es cómo se ha criado la vaca y lo que ha comido. Y cómo ha vivido. Clave número 5. Ya tenemos esa buena chuleta en casa y uno de los grandes secretos para hacerla bien es atemperarla. Sí, lo que no hay que hacer nunca es sacar la chuleta directamente del frigorífico y meterla en la sartén. Porque así nunca va a quedar bien. Si la carne está fría, luego el interior no va a quedar bien. Es imposible. Entonces, dependiendo del grosor que tenga la chuleta, la tendremos a tener más tiempo o menos tiempo fuera del frigorífico. Una chuleta bien gorda, tres horas tranquilamente. De ahí pa'lante, todo lo que queráis. Yo he dejado chuletas hasta de víspera en la encimera. Sí, al final si se va a consumir no se va a poner malo. Exacto. Aitor, pues a mí se me ha olvidado sacar la chuleta. He andado corriendo y se me ha quedado en el frigorífico. ¿Y ahora qué? Bueno, pues tenemos un remedio para eso, que si se te ha olvidado pues puedes poner la chuleta de canto, de pies en la sartén y de esa forma se va a atemperar un poco para que no quede tan fría por el interior. O sea que la dejo de pie sobre el hueso y que se vaya calentando sin que se haga. Ah, vale, menos mal. Yo creía que la había cagado. Clave número seis, ¿cómo echar la sal? Bueno, ahí tenemos dos opciones, ¿no? Si la hacemos en parrilla. Sí, es importante cubrir toda la chuleta de sal. Entonces la chuleta cogerá la sal que le hace falta y luego posteriormente le retiramos la sal que le queda encima. Porque si no va a quedar salado. Pero bueno, así cogerá la chuleta la sal que le hace falta. Y la otra opción es asarla tal cual y después echarle la sal. Eso sí, siempre sal marina y sal gorda. Sí, sal gorda, importante. Clave número siete. Y quizás la más importante. Déjate aconsejar por tu carnicero. O por tu carnicera. Eso es. Haz la prueba y nos comentas qué tal te ha salido. Ya nos diréis a ver qué tal. Venga. Bueno, un renarte. Ahora.